Rap, concepto abstracto, deporte de contacto ¿Qué es el rap en realidad? Pues no lo sé, la verdad La verdad, tengo más de MC que de crápula Aunque me tomaría el café con el conde Drácula Debe ser una copula, ¿no? Si el rap es terrorismo, entonces hablo en nombre de la cúpula Si es una película, le escribo el guión Y sería un santo sin mátula si es una religión El rap es marketing, cuando los mama hostias usan su estética Para grabar un vídeo en un parking Pero yo amo el folio del que escribo No es que sea una mujer, pero también me hace sentir que estoy vivo Lo mío es caminar por las calles vacías Esperando que algo pase antes de que sea del día Desando rutas hechas por convenio Cuando traigo flores de poesía salvaje De los prados del ingenio En el mundo existen dos tipos de gente Los creyentes que no creen y los que creen que son creyentes Cuando no hay amigos déjame darte un consejo Siempre está la imagen que te devuelve el espejo Si buscas lo que tengo yo, no podrás tenerlo, tío Yo poco original es intentar serlo Y acción, ser del montón no es una opción Es un fracaso, como mucho un tema de conversación Un comentario, lo mío es el rap Esto me llena como mirar por la noche Desde el quinto centenario cuando voy en coche Porque yo soy de donde vivo Además de lo que pienso, lo que escucho y lo que escribo Quemo papel del estado Papel mojado de fuente colgado Es el combustible de mi nivel No me estoy quieto ni amarrado No puedo mudar la piel Soy fiel porque hay cosas que aún no he olvidado Me levanto con el rap Desayuno con el rap Soy rap, pongo rap, oigo rap, escribo rap Sabes que ando todo el puto día con el puto rap Mis colegas por mi culpa han acabado odiando el rap Ser bivoy es un estado mental en mi diccionario Para mí, más valioso que ser empresario O licenciado universitario No espero que lo entiendas Solo que escuches y aprendas Otro comentario Qué prepotentes son los nuevos Confunden entusiasmo con saberlo todo En este juego, os tengo por dos huevos Te llevo hasta el orgasmo Ahora, ¿dónde está tu ego? Compañero, anda, dame dos talegos Juan Ignaca, versión EP El estilo contraataca Si no fuera por el rap, estaría fumando plata Vuela, desde Corea con amor Chúpame el like, por favor Que no quede ningún rencor Yeah, yeah Profesiones cuentacuentos de la nube Regreías Yeah, yeah You real DJ en los platos Yeah, yeah Profesiones cuentacuentos de la nube Regreías Yeah, yeah You real, you real, you real, you real DJs Paiño No, yo No, yo No, yo Sí Sir No, yo No, yo No ¡Gracias!